Y para el concurso quiero que lleves unos trajes preciosos para que impresiones al jurado y serás la reina de artesanías más linda y más elegante de Acapulco. Ay, mamá, ¿pa' qué te gastas tu lana en vestidos, hombre? Si todo lo del concurso me lo va a dar el Estado. Además, ya hasta mis cuates de Acapulco me llevaron un vestido bien bonito. Creo que están haciendo más, ¿eh? ¿Sabes qué? Mejor a la que Piedra ya no está aquí, pues... Mejor ocúpate de ayudar a la licenciada Arismendi porque... la verdad yo no quiero ni pensar que se vaya a quedar ahí encerrado para siempre. Carlos. Carlos, hija, Carlos es inocente. Carlos no mató a Ana Silvia. ¿Verdad que me crees, hija? ¿Verdad que me crees? Porque él no fue. Necesito que todos lo crean. Es que es más probable que yo lo hubiera hecho, pero él no. Carlos no fue. Él no es un asesino, él no es un asesino, no lo es. Por el amor de Dios, hija, tenemos que defenderlo. Yo sé que Carlos no fue. No fue, no fue. ¿Qué te está pasando, mamá? Perdóname, hija, es que no sé qué me sucede. Es que solo puedo pensar en Carlos. Estoy nerviosa, estoy asustada. Asustada. De pronto, imagina que lo condenaban y... Y que yo... No podía ayudarle o nada, él. No quiero perderla, hija. No lo quiero perder y no puedo. No, no.